De César Rallejo, los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozaron en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los otros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino los quema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando con sobre el hombro nos da una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposo como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.